Hola mis amiguitos, bienvenidos a Tresor en Español con Miss Jimmy. El libro que hemos leído hoy se llama Gustavo el Fantasmista Tímido por Flansia y Traga. Gustavo era un fantasmista, como cualquier otro se paranoma, le gustaba hacer las cosas que le eran normales, atravesar paredes, hacer violar objetos o brillar en la oscuridad. No había nada en el mundo que él amara más que tocar el baile. Bueno, casi nada. Gustavo estaba secretamente enamorado de Alma, la muestra más bonita del pueblo, pero también tenía un pequeño problema. Verás, Gustavo era tan tímido que algunas cosas le parecían estantosamente complicadas. Y lo peor de todo esto, hacer amigos les resultaba aterrador. Gustavo jamás se había atrevido a hablar con ninguno de los otros monstruos. Intentó acercarse a ellos de muchas formas distintas, pero incluso cuando estaba frente a ellos, nadie lo podía ver. Gustavo angelaba ser parte de algo, más que nada soñaba con tener un amigo. Debo ser valiente, tengo que dejar los otros que me vengan, ¿pensó? Así que decidió escribir una carta, una muy especial. Queridos monstruos, me complace invitarlos a mi concierto de baile, que tendrá lugar durante la fiesta del Día de Muertos, la próxima luna llena en el cementerio. Estaría encantado de contar con sus presencias, Gustavo el fantamista. Conforme el tiempo pasaba, Gustavo no podía dejar de pensar. ¿Y si no llega nadie? ¿Y si no le gusta mi música? ¿Y si no le gusto yo? Pero esta noche era la noche. Esta vez no podría esconderse. Solo que ni un alma llegó. Entonces, Gustavo decidió hacer lo que más amaba. La música lo hizo feliz, tan feliz que comenzó a brillar. Y como resplendecía... ¡Gustavo! Disculpanos por llegar tan tarde. Queríamos conseguirte flores y lo único que conseguimos fue perdernos. Pero de pronto escuchamos tu música y vimos tu resplandor. Nos encantó tu concierto. ¿Te gustaría juntarnos con nosotros? A partir de ese momento, la vida de Gustavo cambió por completo. Y todos descubrieron que, aunque no era muy platicador, él era el mejor ayudando y protegiendo a sus amigos. Pero sobre todo, Gustavo nunca dejó de sorprenderlos. Y ellos nunca dejaron de quererlo. Fin. Espero que les haya gustado este libro. Bye, mis amiguitos.